A lo que yo me refiero es a que hay manifestaciones de sectores del rechazo que han dicho que van a cuestionar el triunfo si es por un margen pequeño. Y lo que yo digo es que ante eso tenemos derecho a defender el resultado. Y lo mejor sería que en cualquier momento la derecha ahora dijera que va a reconocer el resultado aunque sea por poco o poco. Eso es lo que a mí me interesa para que podamos seguir en paz trabajando para instalar la nueva constitución. No sé quién ha dicho que esto está quebrantando la institucionalidad porque no es así. Porque yo creo que el reunirse en las calles, el hacer manifestaciones, el defender algo propio, el pueblo, yo creo que no rompe ninguna institucionalidad. Un derecho además que en la actual constitución está establecido. Así que no estamos pasando por encima de nada. Es que yo no sé si tenga que firmarse un acuerdo. Tiene que haber, como lo ha dicho el presidente, un nuevo proceso, una nueva elección de constitución, de convención. Bueno, y ahí veremos. Porque va a haber una confrontación electoral de nuevo. Ahora sí que a lo mejor esa convención no sé quién la va a dominar. Pero yo creo que es posible que incluso ninguno tenga los quórums suficientes para imponerse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!